Siempre he pensado que los bosques son sitios muy misteriosos y me gusta imaginar cuántas historias tenebrosas se ocultan entre los árboles y la hierba, pero quién mejor que un guardabosques para hablarnos al respecto. Ya ha pasado un año desde la primera parte de este tema, así que es hora de contarles otras 4 historias aterradoras vividas por guardabosques. Llevo más de 20 años trabajando como guardabosques y es inevitable que en este trabajo te pasen cosas raras. Muchos colegas incluso han renunciado debido a incidentes parecidos al que les voy a contar hoy. Ocurrió en marzo de 1998, eran aproximadamente las 6.30 de la tarde y yo me encontraba a la orilla de un arroyo limpiando mis botas, pues había caído accidentalmente en una letrina improvisada por algunos campistas. Ya estaba oscureciendo y el cielo se había tornado azul oscuro. Cuando levanté la mirada noté un resplandor naranja a lo lejos, tal vez a kilómetro y medio de distancia de donde yo me encontraba. El lugar de donde provenía el resplandor era una zona inaccesible para los coches. Lo primero que pensé es que se trataba de un incendio, lo cual es algo bastante grave, pero lamentablemente también es bastante común, pues mucha gente deja fogatas sin apagar en el bosque o colillas de cigarro. Esos pequeños descuidos pueden provocar que hectáreas enteras del bosque se quemen, acabando con muchas plantas y animales. Dí aviso de inmediato a través de la radio y decidí acercarme al sitio a pie, ya que como dije, el lugar era inaccesible en automóvil. Avancé entre los árboles y la hierba lo más rápido que pude y después de unos 15 minutos llegué al lugar. Me sentí aliviado, pues el resplandor se había desvanecido, pero aún no sabía qué era lo que lo había provocado, no sabía exactamente qué es lo que había visto. Pero al menos estaba seguro de que no era un incendio y eso siempre es algo bueno en mi trabajo. Exploré un poco los alrededores para investigar y darle una explicación racional a aquel extraño resplandor rojo que había visto en medio del bosque, pero nada me preparó para lo que vi. En un pequeño claro encontré lo que parecían ser los restos de un animal, al parecer un venado completamente calcinado. Lo único que quedaba de él eran sus huesos que aún estaban humeantes y rodeados de ceniza. Pero eso no era lo más extraño, el animal estaba colocado con las patas extendidas en medio de un pentagrama hecho con lo que parecía ser sal. Además, había velas rojas apagadas formando un círculo alrededor del cadáver. Ver todo eso me llenó de escalofríos, pero más aún el hecho de saber que lo que había ocurrido ahí había pasado tan solo unos minutos atrás, pues acababa de ver aquel resplandor, lo que probablemente era el fuego que había quemado a ese mismo animal. Pero entonces pensé que si lo que vi fue el fuego que quemó a ese venado, entonces este debió haber sido demasiado intenso, pues para calcinar hasta los huesos a un venado de este tamaño, se requería de mucho tiempo o de mucha temperatura de fuego. Sin embargo, ni los árboles cercanos ni la hierba parecían haberse visto afectados por el calor de un fuego de tal magnitud. Incluso las velas rojas estaban intactas, su cera no se había derretido ni un poco. Di aviso de mi hallazgo y volví a mi automóvil. Unas dos horas después regresé al sitio donde había encontrado todo aquello, esta vez acompañado de varios de mis compañeros, pero ya no había nada ahí. Creí que mi superior iba a creer que me había vuelto loco o que iba a reprenderme de alguna forma, pero no fue así. Sus palabras, lejos de tranquilizarme, me pusieron aún más tenso. Pues él me dijo, no te preocupes, no eres el primero al que le pasa. La naturaleza puede ser muy extraña y como guardabosques das fe de ello a cada día. Realmente nunca me ha pasado algo que yo pueda catalogar como paranormal, aunque se cuentan muchas historias de lo que ocurre en lo más recóndito del bosque. Pero en una ocasión fui testigo de algo que jamás olvidaré. Estaba caminando entre los árboles, buscando un buen sitio para colocar mi campamento, pues debía quedarme toda la noche en esa zona. En algún momento recuerdo haber visto un árbol de forma muy extraña que llamó mucho mi atención, pues era inusualmente alto y al bajar la mirada noté algo sumamente raro. Todo el suelo estaba cubierto de pájaros muertos, eran decenas de cuervos de todos los tamaños y estaban ahí, muertos sin razón alguna. No parecía que alguien los hubiera matado, pues no tenían ninguna herida. Hasta este punto todo era relativamente normal. Pero tan solo unos dos minutos después de que llegué a aquel sitio, vi como una nueva parvada de cuervos se aproximaba volando desde el norte y justo cuando pasaron encima de aquel lugar, todos comenzaron a caer en picada hasta estrellarse con el suelo y morir. Era como ver una escuadrilla de aves kamikazes suicidándose colectivamente. Ver todos esos pájaros muertos en medio del bosque me hizo recordar a aquella novela de Stephen King de Cementerio de Animales o a un episodio de Stranger Things. Pensar en eso me dio escalofríos. Pronto llamé a mi superior y le informé de aquel extraño suceso. Él me dijo que probablemente se trataba de una parvada de aves que había equivocado su ruta. En fin, aunque no es necesariamente paranormal, si es algo muy extraño, podría decir que lo más extraño que vi en mi trabajo como guardabosques y creo que en mi vida entera en general. En mi primer mes como guardabosques me pasó algo muy aterrador, al menos para mí. Ya era de noche y me encontraba solo en mi patrulla a la orilla de la carretera en medio del bosque. Todo a mi alrededor era completa oscuridad y mi lámpara apenas lograba iluminar algunos metros. Serían como las 11 de la noche cuando comencé a escuchar algunos sonidos raros que parecían provenir de entre los árboles. Al principio sonaban como pequeños murmullos, pero poco a poco fueron subiendo de tono y volumen hasta convertirse en lo que parecían ser gritos y llantos de niños muy pequeños. Aunque me dé vergüenza admitirlo, debo decir que estaba muy asustado, pues el área en la que me encontraba era muy remota y si hubiera personas cerca yo lo sabría, pues mis compañeros me lo hubieran reportado. De todas formas me armé de valor y decidí adentrarme con mi linterna hacia el bosque, pensando en la remota posibilidad de que alguien estuviera en peligro. Seguí el sonido de los gritos que poco a poco se hacían más y más fuertes y llegué hasta un viejo puente de una ruta que ya no se usa más. Entonces me di cuenta de que los gritos parecían venir de debajo del puente en un barranco muy profundo. Justo cuando apunté mi linterna hacia el barranco, todos los ruidos se detuvieron, mi linterna se apagó y quedé rodeado de completa oscuridad silenciosa. Un escalofrío recorrió mi espalda hasta llegar a mi cuello y entonces regresé corriendo a mi patrulla, donde me quedé hasta el amanecer. Una vez que el sol salió decidí volver a aquel puente y con la luz del día ver lo que se encontraba ahí abajo. Mis ojos no creyeron lo que estaban viendo. En medio de las rocas y la hierba, en el fondo del barranco, estaban los restos oxidados y retorcidos de un viejo autobús escolar. Según me enteré después, en 1987 durante una excursión, el autobús con 35 niños a bordo cayó del puente hacia el barranco y todos los pasajeros murieron. A veces, dicen, aún se escuchan los gritos de pánico de los niños al caer. Lo más escalofriante de todo es que yo escuché esos gritos mucho antes de siquiera conocer dicha historia. En una ocasión, cuando trabajaba como guardabosques en Oregon, mi patrulla se averió en medio del bosque y tuve que pasar la noche ahí. Me acosté en el asiento trasero y me dispuse a dormir. No estoy seguro de cuánto tiempo habrá pasado, pero creo que eran como las 2 o 3 de la mañana cuando tuve una terrible pesadilla. Soñé que mi auto estaba rodeado de personas muy raras, adultos y niños pálidos, vestidos con túnicas, que reían y me miraban. En algún momento se acercaron y pegaron sus horribles caras a los cristales de mi auto. Solo estaban ahí, mirándome y riendo sin razón. Recuerdo que todos tenían dientes puntiagudos y amarillentos y su piel era blanca, casi transparente, con venas azules bastante visibles. Podía ver el vapor de su aliento empañando los cristales de mi auto. Creo que eran 50 o tal vez unas 100 personas, vestidas con túnicas negras, que estaban rodeándome y me miraban a través de las ventanas. Y yo solo estaba ahí, paralizado, sin poder gritar, en un estado similar al de la parálisis del sueño. Recuerdo que la peor parte de todo fue cuando vi a quien yo creo era el diablo, pues era un sujeto que tenía cabeza de cabra y que también llevaba una túnica. Parecía ser el líder, pues al acercarse a mi auto, todos los demás se alejaron. Él me miró con esos ojos profundos y muertos de animal. Y entonces desperté. Ya había amanecido y el sonido de mi teléfono me había levantado. Era uno de mis compañeros que venía en camino para ayudarme con el coche. Me sentí muy aliviado de que aquello fuera solo una pesadilla, al menos hasta que bajé del auto. Pues entonces me di cuenta de que en el suelo estaban marcadas las huellas de decenas de personas alrededor de mi coche. Y de entre todas esas huellas destacaban unas que me helaron la sangre, pues parecían ser las marcas de dos enormes pezuñas hundidas en la tierra. ¿Qué te parecieron estas historias? Cuéntame, ¿a ti te gustaría trabajar como guardabosques? No te olvides de dejarme tu opinión aquí abajo en los comentarios. Como siempre agradezco a todos aquellos que nos envían sus dibujos y fanarts, no saben cuánto gusto nos da recibirlos y por supuesto publicarlos. Aquí les presento solo algunos de ellos. Si este video fue de tu agrado, te agradecería que lo compartas con un amigo. Y si no tienes amigos, deberías dedicarte a hacer videos de terror en YouTube. Eso te ayuda mucho. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar en contacto con nosotros y para que te enteres de todo lo que viene para el canal, así también como para votar para futuros temas de videos. A mí me encuentras tanto en Twitter como en Instagram como arroba emmanuel-knight. Suscríbete a Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decirme despido, yo soy Nightcrawler. Nos vemos después. ¡Gracias!